Si nosotros queremos como jóvenes representar en este país nuestros países, la mejor manera es de hacerlo a través del estudio, ya que a través del estudio tú vas a poder ser profesional y vas a poder tener una mejor vida donde vas a poder ayudar no solamente a tu familia y a ti, sino también contribuyendo al país donde te vio nacer. Primeramente vamos a hablar con los jóvenes. Yo me acuerdo que en mi generación nosotros representábamos mal representados a nuestra comunidad. Nosotros realmente estábamos involucrados en las partes equivocadas y realmente muchos de la generación de mi caso puede decir que o están muertos o están en prisiones o realmente no han podido seguir adelante. El cambio que uno puede tener es estudiando y llegando a la universidad. ¿Por qué? Porque tú te estás abriendo puertas, puertas para poder ayudar a los demás. ¿Me comprenden? Entonces, por eso es que ahora nosotros podemos representar en la área educativa. Entonces, muchos de los jóvenes ahora lo están haciendo y eso es bueno. Ya nos están representando en lugares profesionales, ¿verdad? Y a los padres, miren, a los padres también quiero darles este consejo de que ustedes... Hay padres que vienen ya a este país nuevos y vienen con ganas de que sus hijos estudien en la universidad o estudien en las escuelas, pero ustedes no saben qué hacer. No saben cómo es el ritmo o cómo es la educación, el sistema, cómo funciona. Es muy importante, padre, que tú sepas exactamente cómo tú puedes ayudar a tu hijo. No puedes dejar que tu hijo sea el que te traduzca. No puedes dejar que tu hijo sea el que te explique cómo funciona. Date tiempo. Yo sé que el trabajo es complicado para los padres, pero date tiempo. Date tiempo para entender, para saber cómo es que funciona. Y tú vas a poderle guiar a tu hijo de esa manera. Y yo estoy muy, muy seguro de que nosotros vamos a poder hacer eso. Y si ustedes se ponen y quieren representar a su país, hágalo en la educación. Hagamos, marchemos, seamos profesionales y representemos a nuestros países aquí en el Reino Unido. O donde tú te encuentres. Pero estamos hablando acá del Reino Unido. Entonces yo te invito, amigo que me está escuchando, joven que me está escuchando, padre que me está escuchando. Si ustedes, si nosotros nos unimos, nosotros vamos a representar a Latinoamérica, a Centroamérica. Vamos a representar a nuestras raíces. Porque el día de ayer tuve la oportunidad de estar en un grupo donde estaba República Dominicana representando Venezuela, representando Colombia, representando Ecuador. Y nos sentamos y estábamos teniendo una plática muy, muy interesante. A la cual nosotros decíamos, ¿por qué emigrar si en nuestros países tenemos eso? El problema que está pasando ahorita en Venezuela es algo muy triste, muy doloroso. ¿Por qué tenemos que venir nosotros a un país extranjero a poder mejorar nuestras vías? Pero ya que estamos acá y lo estamos viviendo, ¿por qué nosotros mejoramos, representamos nuestro país en donde estamos, en la parte educativa? Y también que este gobierno sepa que no venimos solamente a abusar del sistema, sino venimos a contribuir. Entonces, eso es lo que estábamos hablando. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestros países? Nos duele, pero estar diciendo que nos duele, no, hay que hacer el cambio. Y ese cambio es la educación. Pero no te quejes, no seas del montón. Mira lo triste en Colombia, toda la situación que sufre de violencia o sufrieron de violencia. La generación de mi padre, podamos decir, y todos nosotros somos afectados, ¿no? Y realmente eso, tener que dejar nuestros países por la violencia, porque también en Ecuador pasa lo mismo. También pasa en todos nuestros países la corrupción. Pero nosotros somos ese cambio. Y hay que parar eso. ¿Y cómo lo vamos a parar? A través de la educación. Entonces, unámonos y hagamos que esto funcione. Chequea www.cusmecharity.co.uk Únete, sé parte del embajador, sé parte de voluntario. Vamos a unirnos, vamos a hacer esto juntos. ¿Listo? Que Dios me los bendiga.